En el Circo de la Mega, va a Puerto Rico, ya tú lo conoces, él es Jaime Gravy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Jaime Gravy. ¿Cómo estás? Jaime Gravy. Buenos días, Jaime. Buenos días. Quiero comenzar diciéndole un mensaje directo, una petición de auxilio a la Fonedaria Marín en Río Piedras. Ajá. Que venga a recoger este cadáver que está en descomposición, que tengo aquí al lado mío. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Comencé mi intervención en este programa la semana pasada con una persona que también estaba muerta. Señores, este es el programa de los cadáveres. ¿Qué es eso? El huiso del trío de Ernesto, qué sé yo, bien, yo no sé. Y hoy me traen a otra, yo no sé ni cómo describirlos. Raúl Alarcón, ¿a qué cámara estoy? Mira, Raúl Alarcón. Te pido, por favor. No me trates así, coño. Bueno, buenos días. Quiero comenzar con pesar... No tengo ganas de hacer la entrevista. Me quisiera ir corriendo para mi casa en este momento. Jaime, dale, Jaime, Jaime. Pero usted tiene que ser profesional. Tiene una invitada. O sea, respete a la invitada. Por favor, por favor, por favor. Tengo el disgusto, digo, perdón, el placer de presentarles a una señora distinguida, entre comillas, aquí en Puerto Rico. Nilda Mundo, mejor conocida como Doña Vianda. Buenos días, Doña Vianda. Buenos días. Buenos días, Doña Vianda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Doña Vianda? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, yo sé que ustedes me estiman. Claro que sí. Pero este señor tal parece que no. No, este señor le falta el respeto a la señora. Sí, pero por lo menos mi cadáver es completo. El de él está por día, aquí para abajo. Exactamente. El cadáver desde la cintura para abajo. Aquí tengo el muerto, para que lo veas. Nilda es una mujer tan fea que le atropelló un carro y quedó mejor. ¡Quedó mejor! Nilda, yo tengo siete productores en este programa. Tengo siete productores. Y me han hecho una serie de notas que se resumieron en una. Parece que tu vida es tan oscura que cuando buscaron en internet sobre tu vida hay una sola nota. Y oye lo que dice esta nota. Oye lo que habla de ti, de lo que la gente se recuerda de ti. En mi única nota, en mi tarjeta dice que tú le robaste a tu difunto madre del Seguro Social. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? ¡Me caras! No tengo nada. En esta serie no hay más nada. ¡Ay, me caras! Es que la única que tengo que... Doña Vianda la quiere mucha gente. Sí, señor. Señor Jaime Grevy. Bueno, vamos a comenzar. Tú no escuchaste nada, ni sabes nada. Pues tanto que estás como esa de aquí. Eso estaba el mismo cuando yo lo cambié a vellar. Y no hablemos de eso, yo vine a otra cosa. Vamos. Ajá. ¿Al fondo? A lo que me trajiste aquí. ¿Por qué le pasa hasta señor? Es que ya estoy aspirando esta, ¿sabes? Sí. Antes, mira, yo era maestra de escuela. Hace 30 años atrás. Cuando se repartían galletas. Es cuando se repartían galletas. Ah, ya. Tú no busques que yo te reparte por dos o tres años. Así que no busques. Esta señora lo que me da es risa. Ahora es que los maestros que no le pueden... No pueden tocar ni siquiera mirar mal a los muchachos. Si le pudiéramos dar dos o tres a los medianoías. Dos o tres bofetas a los estudiantes. No estuvieron tan alzaos. ¡Eso es! Y digo que las pruebas de esas puertorriqueñas son unas porquerías. ¿Por qué tiene que haber las pruebas puertorriqueñas con una entrevista que se voy a hacer? Porque ella era maestra. Yo fui maestra. ¿Qué pasa? 30 años. Además de fea, fui maestra. Mira, calma, si le va a dar un ataque al corazón. Si va a morir en vivo y nos daría mucho rating. Así que muera. A ver si esto es como el rating. Ese segmento menos he escuchado del circo en esta mañana. Mira que así me dijo una vez el gánster en el programa. Que la pistola me estaba alcando en una lucha con el barro. Y ella decía, Dios quiera que caiga muerta. Pero no se murió. Se murió. Así es que me quieren. Así es que me quieren. Así es que me quieren. Bueno, cállese la boca y comenzamos la entrevista. Ahora me manda a callar. No me cuques. ¿Qué ha hecho usted con su vida? ¿Qué ha hecho? ¿Quién demonios es Doña Vianda? Le acabas de decir que hace 30 años. Doña Vianda es la modelo número uno de Puerto Rico. ¿La modelo número uno de Puerto Rico? Soy la más. ¿Qué opinan los hombres de este programa? La mejor cotizada y la más que llaman. ¿Es cierto lo que acaba? ¿La modelo número uno? Sí, mi hijo. ¿Será de las égidas? Doña Vianda, usted. Dame agua, nene. ¿Puedo cortarte esta agua? Esta señora es tan fea que envió una foto por e-mail y rápido el antivirus la detectó como si fuera un brito. Ay, señor. Doña Vianda. Señor, dame paciencia. Mira, usted ha vacilado a medio mundo. Pero a ti te voy a vacilar yo. Ya, vacílese este. No, mi hijo. Un comentario que le voy a decir es lo siguiente. Ajá, ajá. Doña Vianda. Usted tiene hijos. Usted trabaja. Sí, tengo tres hijos. Usted se gana la vida en este momento. Me la gano, sí, me la gano. ¿Saben que lo que le queda es un recorte? Ya, está a punto de irse para el otro lado. Estamos en presencia de una persona que está a punto de fallecer. Está más en agonía que Gustavo Cerati. Este desgraciado no sabe. Él no sabe que yo voy a ir al funeral. Esa es la actitud. Yo creo que ya lo entierra usted, Jaime, sabe. ¿Cómo dice usted? Que yo creo que ya lo entierra. Porque Doña Vianda le ha pasado y está ahí todavía en pie de noche. Bueno, así le dije yo a mi esposa Silvia. Le hablé del entierro. Y me quedé dormido. Doña Vianda, ¿qué usted hace? ¿Qué usted se gana la vida actualmente? ¿Trabaja en las noches? ¿A qué usted se dedica? Cuéntame. Pero rápido, ya. Precisamente trabajo de noche porque me llaman para diferentes shows. Pero, ¿espectáculo de qué tipo? Pues mira, de Conejita Playboy. ¿De Conejita qué? ¿De Conejita Playboy? ¡Jodas! ¿De Conejita Playboy? ¿De Conejita Playboy? Yo soy maestra retirada. Y estaba trabajando en las comedias cuando estaba No te duermas. Que espero que regrese. Yo soy, ok, vamos a empujarlo para que regrese No te duermas. En el 20-100 llegues. No, 20-100 no, porque ahí sí que no voy a estar vivo. Esta mujer cuando nació, el cura, en vez de hacerle, de bautizarla, le hizo un exorcismo. Porque está más buena para la foto. Pero tú vas a seguir. Extremadamente horrible para el video. Así no me dicen mis fanáticos. Cuando yo le llego a bailar, dicen, oye, tú te ves mejor que lo que te enseñan por televisión. Están mucho más buenas que eso. ¿Quién le dijo eso a don Francisco? Eso es un recadre. Oye, tú vas a seguir. Porque digo que la... Usted va a seguir ya mismo. ¿Tiene calores? Sí, calores. Calores vas a tener tú ya mismo. Oiga, explíqueme, ¿cuánto usted cobra por eso? Porque usted no va a depurar más de un dólar. El show que hace es una ofrenda. La gente de compasión recogen dinero en un cepillo. Porque ¿quién pagaría? ¿Sabes ellos cuánto? Vaya hacia abajo. ¿Cuánto cobra por el show? Barato. Nosotros lo hacemos barato. Yo, por lo general, voy con Walden. ¿Con Walden? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Walden? Ese es otro que usted debe entrevistar. Bueno, si usted está acostumbrado a trabajar, gente horrible y esperpento humano que me traigan a Walden o nada. Otro, pues yo voy con él, pues no ir sola tampoco. Porque hay veces que show de Corozal, Patilla, yo no voy a estar... Están en la isla, en la isla están. Porque son en la isla. Es como suelto en España. No, en la isla y en el área metropolitana. Este sábado estuve uno ahí en un sitio que le llaman... Pero son despedidas de solteros. Despedidas de solteros, cumpleaños, aniversarios y hasta en bodas. En bodas también. En boda. Mira para allá. Hasta en bodas me llevan para que le baile al novio. La gente que la contrata usted está loca. Antes de que la novia se la lleve. Ojo mío. En todo. Pero si usted va a una boda y lo que la gente piensa rápido es el divorciarse. ¿Quién se mete por medio y ya piensa en el divorciarse? Para casarse conmigo. Para casarse conmigo. Claro. Claro. Usted cuando nació el médico dijo, señor, es un tumor. Es un tumor. Mira, amigo. Mira, amigo. Tú no ves lo buena que yo tengo. Mantengo en mis notas porque me acaban de añadir otra nota. La segunda nota en mis tarjetas. Y dice aquí, bueno, dice que usted tiene una sorpresa para mí esta noche. Oh, claro. No sé de qué se trata, así que más vale que usted se porte bien conmigo. Yo te voy a enseñar lo buena que yo estoy. ¿De qué se trata? Pues es que yo te voy a enseñar el bailecito que yo hago. ¿El baile? ¿El baile del muerto? Sí, del muerto nada. Con la música de la hora. Con reggaetón. Échate, pata. ¿Pero qué es esto? ¿De qué me están hablando aquí? Déjame poner un momentito. Espérate, ¿qué está haciendo Doña Vienda? Se está poniendo orejas de conejo. Una oreja de conejo. Una boni, una boni. Que me lleve el diablo. Como la de Hugh Hefner, pero después de haberle pasado un huracán por encima. Espérate, espérate, que está bien. Lo que se está ridículo es. Va a ponerlo rápido este video. ¿Qué está haciendo? Alarcón. Trae a Jennifer López. Se está quitando la blusa, papá. ¡Es arraigle! Se está grudando en mi cara, pero voy a vomitar. Está de luto, está de luto. Yo no tengo ganas de lutar ahora mismo. Mira cómo te va. Pero déjeme que suélteme, suélteme. Se está quitando la blusa. Saque la mano de ahí. ¿Pero qué le pasa? Se quita la blusa y tiene otro. Por Dios, ¿qué le pasa a esta señora? Señores. No me hagan esto. No me hagan esto, por Dios. ¿Pero qué le pasa a usted, señora? ¿Pero qué le pasa? Ahí está. Doña Vianda le ha hecho el baile del estriper ahí. He probado los senos, señores. Muchas gracias, Jaime. Para Puerto Rico. Este fue el show de Jaime Grey.